Bueno, ya está Algarrobo, llegó el candidato a diputado Omar Morales Márquez junto al candidato a CORE Samuel Venegas Rubio para reunirse con medio centenar de adultos mayores que lo acompañaron en este reencuentro, digo, en el cual ambos candidatos recibieron de él el apoyo y cariño de los asistentes. Al Club Social y Deportivo Algarrobo llegó el postulante al Parlamento del Partido Radical Omar Morales Márquez, quien se reunió con medio centenar de adultos mayores de la Comuna Balneario en un encuentro que valoró a días del cierre de su campaña. Vamos a seguir generando acciones que nos permiten estar cercanos a la gente, conversar con ellas, mirarlos de frente y decirles que aquí estamos para generar entre todos la nueva mayoría. Cita a la cual asistió el candidato a consejero regional por nuestra zona Samuel Venegas Rubio, quien destacó el encuentro con los vecinos de Algarrobo y aprovechó de enfatizar en la trayectoria de Morales Márquez en su camino al Parlamento. Deben esperar con confianza de que una gran contribución nos va a hacer este diputado, don Omar Morales Márquez, San Antonino, de tomo y lomo, como decimos muchas veces. Que también asistió al encuentro de los vecinos fue el exalcalde de Algarrobo, Guillermo Urquiza, quien también le entregó todo su respaldo a la dupla Morales Venegas para estas elecciones de este domingo 17 de noviembre. Yo creo que don Samuel lo va a saber pasar muy bien, pero a Omar yo creo que le va a ir bien. A Omar Morales yo creo que le va a ir bien como diputado, lo quieren en San Antonio, para acá son comunas muy pequeñas que tienen poco voto, pero todo suma. Apoyo que también manifestó la concejala Antonieta Sandoval, quien ya vive su tercer periodo participando en el Consejo Municipal de Algarrobo. Mi candidato es Omar Morales y tenemos que salir, vamos a luchar con todas las fuerzas que tenemos para apoyarlo y también a don Samuel Venegas que va como core. Jornada en la cual los adultos mayores de Algarrobo disfrutaron de la música de Ramón Rimac y además escucharon a las autoridades presentes en los últimos días de campaña. En cuanto al mensaje a la comunidad, el candidato nacido en San Antonio Morales Márquez dejó las promesas de lado para manifestar que solo se preocupará en trabajar por la comunidad de San Antonio y Casablanca. Yo solo quiero decirle que ustedes me conocen, saben de mi esfuerzo, de mi dedicación, de que vivo en el territorio, de que estoy día a día, que conozco los problemas y tengo los mismos sueños y esperanzas para lograr el conjunto de las actividades que se nos proponen, que son lograr el mejor bienestar para San Antonio y para todos los vecinos y vecinos de nuestra comunidad. Ahora el candidato al Parlamento seguirá estos últimos días recorriendo el distrito para continuar reuniéndose con los vecinos de la provincia de San Antonio y Casablanca en una campaña que no ha tenido descanso para luchar por uno de los dos cupos al Parlamento que ofrece el Distrito 15.